Capítulo 5 Como un hombre del país le contó de un maravilloso gigante y como luchó y lo conquistó. Entonces vino a él un labrador del país y le contó como había en el país de Constantino, cerca de Bretaña, un gran gigante que había matado, asesinado y devorado a mucha gente del país, y llevaba siete años sustentándose con los hijos de la gente común de aquella tierra, a tal extremo que todos los niños han sido muertos y destruidos, y ahora ha prendido a la duquesa de Bretaña cuando cabalgaba con su séquito, y se la ha llevado a la morada que tiene en una montaña, para violarla y hacer con ella hasta el fin de su vida. Y mucha gente la ha seguido, más de 500, pero ninguno ha podido rescatarla, si no la han dejado gimiendo y llorando lamentablemente, por donde creo que la ha matado satisfaciendo su inmundo apetito de lujuria. Era mujer de tu primo ser Howell, al que nosotros tenemos por muy próximo de tu sangre. Ahora, como rey justo que eres, ten piedad de esta dama, y vénganos a todos como noble conquistador. ¡Ay! dijo el rey Arturo, gran maldad es esa, antes que el mejor de mis reinos habría querido yo estar a un estadio de él para haber rescatado a esa dama. Ahora, compañero, dijo el rey Arturo, puedes llevarme donde mora ese gigante. Sí, señor, dijo el buen hombre, mira allá donde ves aquellos dos grandes fuegos, allí le hallarás, y más tesoros de los que creo que hay en toda Francia. Cuando el rey hubo entendido este piadoso caso, volvió a su tienda. Llamó entonces a Serca y Serbe de Bere, y les mandó que secretamente aprestasen caballo y arnés para él y ellos dos, pues después de vísperas quería cabalgar en peregrinación con los dos al monte de San Miguel. Se aprestó entonces, se armó en todos los puntos, y tomó su caballo y su escudo. Y partieron los tres de allí, y cabalgaron más a prisa que nunca, hasta que llegaron al pie de aquel monte. Se apearon, y el rey les mandó que permaneciesen allí, pues quería subir el suelo a aquel monte. Y ascendió por aquella ladera hasta que llegó a un gran fuego, donde halló una viuda acuitada retorciéndose las manos y haciendo gran llanto, sentada junto a una sepultura recién hecha. Entonces la saludó el rey Arturo, y demandó de ella por qué hacía tal lamentación. A lo que respondió ella, y dijo. Señor caballero, habla abajo, pues allá está un demonio, y si te oye vendrá y te destruirá, por desdichado te tengo, ¿qué haces aquí, en esta montaña? Pues aun si fueseis cincuenta como tú, no podríais hacer resistencia contra este demonio, aquí yace muerta una duquesa, la cual era la más hermosa del mundo, mujer de ser Howell, duque de Bretaña, forzándola, la ha matado, y desgarrado hasta el ombligo. Señora, dijo el rey, vengo del noble conquistador rey Arturo, a tratar con ese tirano en favor pueblo vasallo. Maljalla tales tratos, dijo ella, ninguna cuenta hace de rey ni de ningún otro, pero si le traes a la mujer de Arturo, doña Ginebra, más se alegrará que si le das media Francia. Mira de no allegar demasiado a él, porque ha vencido a quince reyes, y una cota se ha hecho toda llena de piedras preciosas bordada con sus barbas, que ellos le enviaron la pasada Navidad para tener su amor, y por la salvación de su pueblo. Y si quieres hablar con él, en aquel gran fuego lo tienes, cenando. Pues cumpliré mi mensaje, dijo Arturo, pese a vuestras espantosas palabras, y fue por la cresta de aquel monte, y vio donde estaba sentado rollendo un miembro humano, y calentando sus anchas piernas al fuego, sin calzones, mientras tres hermosas doncellas daban vueltas a tres asadores donde había ensartados doce recién nacidos como pajarillos. Cuando el rey Arturo vio aquella escena lastimera sintió gran compasión de ellos, al extremo que el corazón se le encogió de dolor, y lo saludó de esta guisa. El que rige el mundo te dé corta vida y muerte vergonzosa, y el diablo tenga tu alma. ¿Por qué has matado a esos niños inocentes y asesinado a esta duquesa? Levanta y apercíbete, glotón, pues este día vas a morir de mi mano. Entonces se levantó el glotón de un salto, tomó una gran maza en la mano, y dio tal golpe al rey que le tiró al suelo la corona del yelmo. Y el rey lo hirió a su vez, le rajó el vientre y cortó los genitales, de manera que le cayeron al suelo las entrañas e intestinos. Entonces el gigante arrojó la maza, agarró al rey en sus brazos, y le estrujó las costillas. Las tres doncellas, entonces, se arrodillaron y clamaron a Cristo por ayuda y socorro de Arturo. Y Arturo giraba y se retorcía, de manera que unas veces estaba debajo y otras encima. Y dando vuelcos y tumbos de esta suerte, rodaron cuesta abajo hasta llegar a la señal de la mar, y mientras así giraban no cesaba Arturo de asestarle con su daga. Y acaeció que vinieron a parar a donde los dos caballeros estaban y guardaban el caballo de Arturo, y al ver estos al rey tan sujeto por los brazos del gigante acudieron a soltarlo. Entonces el rey mandó a Ser Kai que tajase la cabeza del gigante, la pusiese sobre el fuste de una lanza, la llevase a Ser Howell, y le dijese que su enemigo había sido muerto, y después, haced atar esta cabeza a una barbacana para que pueda verla y contemplarla todo el pueblo, id ahora los dos a la montaña, y traedme mi escudo, mi espada y la maza de hierro, y en cuanto al tesoro, tomadlo, pues hallaréis allí infinitos bienes, con tal que tenga yo la túnica y la maza, no deseo más. Este era el gigante más fiero con que he topado, salvo otro que vencí en el monte de Arabia, aunque este era más grande y feroz. Entonces los caballeros trajeron la maza y la túnica, tomaron para sí parte del tesoro, y volvieron otra vez con la hueste. Y al punto se conoció esto por todo el país, por donde vino la gente a dar gracias al rey. Y éste les respondió, agradecerlo a Dios, y repartid los bienes entre vosotros. Y después de eso el rey Arturo dijo y mandó a Jóhuel, su primo, que ordenase la construcción de una iglesia en el mismo monte, en honor de San Miguel. Y por la mañana el rey movió con su gran batalla, y entró en la Champagne, en un valle, y allí asentaron sus tiendas, y cuando estaba comiendo el rey, vinieron dos mensajeros, de los cuales uno era mariscal de Francia, y dijeron al rey que el emperador había entrado en Francia, y había destruido una gran parte, y estaba en Borgoña, la cual había destruido, y hecho gran mortandad de gente, y quemado pueblos y burgos, por donde, si no vienes prestamente, deberán rendir sus cuerpos y sus bienes. Capítulo 6. Como el rey Arturo envió a Sergawain y otro saludo, y como fueron asaltados y escaparon con honra. Entonces el rey hizo llamar a Sergawain, Serbors, Serlionel y Serbedevere, y les mandó que fuesen derechamente a Serlucio, y decidle que prestamente abandone mi tierra, y si no quiere, decidle que se apreste a hacer batalla y deje de afligir a la pobre gente. Enderezaron al punto estos nobles caballeros a caballo, y cuando llegaron a un verde bosque, vieron muchos pabellones asentados en un grado, de seda de diversos colores, cerca de un río, y el pabellón del emperador estaba en medio con un águila desplegada encima. Hacia aquella tienda cabalgaron nuestros caballeros, y ordenaron hacer Sergawain y Serbors el mensaje, y quedar Serlionel y Serbedevere en una emboscadura. E hicieron Sergawain y Serbors su mensaje, y mandaron a Lucio, en nombre de Arturo, que dejase su tierra, o se aparejase en breve a batallar. A lo que respondió Lucio, y dijo, volved a vuestro señor, y decidle que le someteré a él y todas sus tierras. Entonces se enojó Sergawain, y dijo, más que toda Francia quisiera luchar yo contra ti. Y yo, dijo Serbors, más que toda Bretaña o Borgogna. Entonces dijo un caballero llamado Sergainus, pariente cercano del emperador, ved cuán llenos de orgullo y soberbia están estos bretones, y cómo alardean y presumen como si sostuviesen el mundo. Entonces Sergawain tomó mucho agravio por estas palabras, sacó la espada y le cortó la cabeza. Y seguidamente dieron la vuelta a sus caballos, cruzaron aguas y bosques, hasta que llegaron a su emboscadura donde Serlionel y Serbedevere aguardaban. Los romanos siguieron a prisa detrás, a caballo y a pie, por campo llano, hasta el bosque, entonces Serbors volvió su caballo y vio venir a gran prisa un caballero, y le atravesó el cuerpo con una lanza, de manera que cayó muerto a tierra, entonces llegó Caliburn, uno de los más fuertes de pavía, y derribó muchos de los caballeros de Arturo. Y cuando Serbors le vio hacer tanto daño, enderezó hacia él, y le atravesó el pecho, de manera que cayó muerto a tierra. Entonces Serfeldenac pensó vengar la muerte de Gainus en Sergawain, pero se dio cuenta Sergawain, y le descargó un golpe sobre la cabeza el cual no paró hasta que le llegó al pecho. Se volvió entonces y fue a donde estaban emboscados sus compañeros. Y allí hubo un encuentro, pues los emboscados cayeron sobre los romanos, matando y tajando, y los obligaron a volverse y huir, persiguiéndolos los nobles caballeros hasta sus tiendas. Entonces los romanos allegaron más gente, trajeron también de a pie, y formaron una nueva batalla, con tanta gente que fueron prendidos Serbors y Serberel. Pero cuando vio eso Sergawain, tomó con él al buen caballero Serhidrus, y diciendo que no vería más al rey Arturo si no los rescataba, sacó su buena espada Galatine, y fue en pos de los que llevaban a aquellos dos caballeros, e hirió al que llevaba a Serbors, y le quitó a Serbors, y lo entregó a sus compañeros. Y asimismo rescató Serhidrus a Serberel. Entonces comenzó a recrecer la batalla, de manera que nuestros caballeros se vieron en gran peligro, por donde Sergawain envió por socorro al rey Arturo, pidiendo que acuciase, pues estoy malherido, y nuestros prisioneros pueden pagar sobrado rescate. Y fue el mensajero al rey y le dijo su mensaje. Y al punto hizo reunir el rey su ejército, pero antes de partir, llegaron los prisioneros, y Sergawain y sus compañeros ganaron el campo y pusieron en fuga a los romanos, y después se juntaron con su compañía en tal guisa que no perdieron ningún hombre de merecimiento, salvo que Sergawain fue gravemente herido. Entonces el rey hizo que le examinasen las heridas y lo curasen. Y así fue el comienzo de la primera jornada de los bretones y romanos, y fueron muertos de los romanos más de diez mil, y esa noche hubo gran alegría y contento en la hueste del rey Arturo. Y por la mañana enviaron a todos los prisioneros a París bajo la guarda de Ser Lanzarote, con muchos caballeros y de Sergador. Capítulo 7. Como Lucio envió espías a una emboscadura para rescatar a sus caballeros prisioneros y como fueron estorbados. Volvemos ahora al emperador de Roma, el cual espió que estos prisioneros iban a ser enviados a París, y al punto envió a una emboscadura algunos caballeros y príncipes con sesenta mil hombres para rescatar a sus caballeros y señores que iban prisioneros. Y por la mañana Lanzarote y Sergador, capitanes y gobernadores de todos los que conducían a los prisioneros, cuando iban a atravesar un bosque, envió Ser Lanzarote algunos caballeros para que viesen si alguien lo podía impedir. Y cuando los dichos caballeros entraron en el bosque, espiaron y vieron la gran emboscada, y volvieron y dijeron a Ser Lanzarote que les esperaban al acecho sesenta mil romanos. Y entonces Ser Lanzarote con los caballeros que tenía, y hombres de guerra en número de diez mil, se pusieron en ordenanza, y se encontraron y lucharon con ellos esforzadamente, y mataron y hostigaron a muchos de los romanos, y dieron muerte a muchos caballeros y emires del bando de los romanos y sarracenos, allí murió el rey de Lili y tres grandes señores, Aliduque, era W. D. Yeringdale. Pero ser Lanzarote luchaba tan noblemente que ninguno podía resistir un golpe de su mano, sino a donde iba mostraba su proeza y poder, pues mataba a una y otra mano, y los romanos y sarracenos huían de él como las ovejas del lobo o del león, y puso en fuga a cuantos quedaron vivos. Y tanto tiempo lucharon que llegó nueva al rey Arturo, y se apercibió al punto y fue a la batalla, vio cómo sus caballeros habían vencido, y los abrazó, caballero por caballero, diciendo, Bien merecéis poseer toda vuestra honra y honor, jamás hubo rey, salvo yo que tuviera tan nobles caballeros. Señor, dijo Cador, ninguno de nosotros falleció al otro, pero la proeza y esfuerzo de ser Lanzarote sería más que maravilla contar, y también de sus parientes que han hecho este día muchos nobles hechos de guerra. También contó ser Cador quienes de sus caballeros habían muerto, como ser Berel, y también ser Moris y ser Maurel, dos buenos caballeros. Entonces lloró el rey, y se secó los ojos con un pañuelo, y dijo, Vuestro valor ha estado cerca de destruiros, pues aunque hubieseis vuelto, ninguna honra habríais perdido, pues yo llamo a eso necedad, caballeros, resistir uno cuando puede ser vencido. No, dijeron Lanzarote y los otros, pues una vez perdida la honra no se puede recobrar. Capítulo 8. Como un senador contó a Lucio de su desbaratamiento, y también de la gran batalla entre Arturo y Lucio. Dejamos ahora al rey Arturo y sus nobles caballeros que habían ganado el campo, y habían llevado sus prisioneros a París, y hablamos de un senador que escapó de la batalla, fue al emperador Lucio, y le dijo. Señor emperador, te aconsejo que te retires. ¿Qué haces aquí? Nada ganarás en estas marcas sino grandes golpes sin ninguna medida, pues este día uno de los caballeros de Arturo valía en la batalla ciento de los nuestros. Maljallas tú, dijo Lucio, por hablar cobardemente. Pues más me agravian tus palabras que todas las pérdidas que he tenido este día, y al punto envió delante un rey, que se llamaba Serleomie, con un gran ejército, mandándole que acuciase que él le seguiría a prisa. Advertido el rey Arturo privadamente, envió su gente a Sajonia, y tomó las ciudades y castillos de los romanos. Entonces mandó el rey a Sercador que tomase la retaguardia, y llevase con él algunos caballeros de la tabla redonda, y Ser Lanzarote, Ser Bors, Ser Kai, Ser Marroc, con Ser Marhaus, guardarán nuestra persona. Así el rey Arturo distribuyó su hueste en diversas partes, a fin que no escapasen sus enemigos. Cuando el emperador entró en el valle de Sajonia, pudo ver dónde estaba el rey Arturo en orden de batalla con su bandera desplegada, y fue cercado a su alrededor por sus enemigos, de manera que de necesidad tenía que luchar, o rendirse, pues no podía huir, pero dijo abiertamente a los romanos, señores, os amonesto este día que luchéis y cumpláis como hombres, y recordéis como Roma domina y es principal y cabeza de toda la tierra y universal mundo, y no consintáis que estos bretones resistan este día contra nosotros. Y seguidamente mandó a sus trompetas tañer sones sangrientos, de tal guisa que el suelo tembló y se estremeció. Entonces se aproximaron las batallas, y arremetieron gritando por ambas partes, y dieron grandes golpes por ambas partes, y cayeron derribados muchos hombres, heridos y muertos, y ese día se hizo muestra de grandes valentías, proezas y hazañas de guerra, de manera que sería harto largo contar las nobles hazañas de cada hombre, pues podrían llenar un volumen entero. Pero en especial, el rey Arturo entró en la batalla exhortando a sus caballeros a hacerlo bien, y él mismo hizo tan noblemente con sus manos como era posible que hiciese un hombre, sacaba su espada Excalibur, observaba donde eran más espesos los romanos y más acongojaban a su gente, y a esa parte enderezaba él, y tajaba y mataba, y rescataba a su gente, y mató a un gran gigante llamado Galapas que era hombre descomunal de cuerpo y estatura, le cegó y cortó ambas piernas por las rodillas, diciendo, ahora tienes mejor tamaño para entenderme contigo que antes. Y después le cortó la cabeza. Allí luchó ser Gawain noblemente, y dio muerte a tres emires, en aquella batalla. Y lo mismo hicieron todos los caballeros de la tabla redonda. Y la batalla entre el rey Arturo y el emperador Lucio duró mucho tiempo. Lucio tenía de su lado a muchos sarracenos que murieron. Y fue muy grande la batalla, y unas veces llevaba una parte la ventaja y otras la desventaja, lo que duró mucho tiempo, hasta que a la postre vio el rey Arturo donde luchaba el emperador Lucio, y hacía prodigios con sus manos. Y al punto fue a él. Y se acometieron ambos fieramente, y al apostre Lucio dio a Arturo un golpe de través en el rostro, haciéndole una ancha herida. Y cuando el rey Arturo se sintió herido, al punto le dio un golpe con Excalibur que le hendió la cabeza, desde arriba de la cabeza, y no paró hasta que le llegó al pecho. Entonces el emperador cayó muerto, y allí acabó su vida. Y cuando se supo que el emperador había muerto, al punto emprendieron la huida los romanos con toda su hueste, y el rey Arturo, con todos sus caballeros, los persiguió, matando a cuantos podía alcanzar. Y así fue dada la victoria al rey Arturo, y el triunfo, y allí fueron muertos de la parte de Lucio más de cien mil. Y después el rey Arturo hizo examinar todos los cuerpos muertos, y enterrar a los que eran de su séquito, cada uno según el estado y grado del que era. En cuanto a los heridos, hizo que los cirujanos examinasen sus llagas y heridas, mandando que ningún bálsamo ni medicina se ahorrase hasta que fuesen sanos. Entonces fue el rey derechamente a donde el emperador Lucio yacía muerto, y con él halló muertos al sultán de Siria, y al rey de Egipto y al de Etiopía, que eran dos nobles reyes, con otros diecisiete reyes de diversas regiones, y también sesenta senadores de Roma, hombres nobles todos ellos, a los que el rey hizo embalsamar y perfumar con muchas buenas resinas aromáticas, y después encerar con sesenta envolturas de tela de zendal encerada, y poner en cofres de plomo, porque no se pudiesen descomponer ni eder. Y sobre todos estos cuerpos fueron puestos sus escudos con sus armas y banderas, a fin que se supiese de qué países eran. Y después halló a tres senadores que estaban vivos, a los que dijo, para salvar vuestras vidas quiero que toméis estos cuerpos muertos, los llevéis a la Gran Roma, y los presentéis de mi parte a la potestad, mostrándole mis cartas, y le digáis que prestamente estaré en Roma con mi persona. Y creo que los romanos se cuidarán de pedir ningún tributo de mí. Y mando que digáis, cuando lleguéis a Roma, a la potestad y a todo el Consejo y Senado, que les envío estos cuerpos muertos por el tributo que han demandado. Y si no se contentan con ellos, les pagaré más a mi llegada, pues otro tributo no les debo, ni quiero pagar. Y creo que este es bastante por Bretaña, Irlanda, y toda Alemania y Germania. Y os doy cargo de decir además, que les mando, sou pena de sus cabezas, que jamás demanden tributo ni impuesto de mí ni de mis tierras. Con este encargo y mandamiento partieron los tres senadores antedichos, con todos los dichos cuerpos muertos, colocando el cuerpo de Lucio en un carro, solo, cubierto con las armas del imperio, y después dos cuerpos de reyes en una carreta, y los cuerpos de los senadores detrás, y así fueron a Roma, y mostraron su legación y mensaje a la potestad y senado, relatando la batalla habida en Francia, y cómo fue perdido el campo y mucha e infinita gente muerta. Por donde les aconsejaban que de ninguna guisa moviesen más guerras contra aquel noble conquistador Arturo, pues muy de temer son su fuerza y proeza, viendo a los nobles reyes y gran multitud de caballeros de la tabla redonda, al que ningún príncipe terrenal se puede comparar. Capítulo 9. Como Arturo, después que hubo acabado la batalla contra los romanos, entró en Alemania y en Italia. Ahora volvemos al rey Arturo y sus nobles caballeros, el cual, después de acabada la gran batalla contra los romanos, entró en Lorena, Brabante y Flandes, de donde tornó a la alta Alemania, pasó las montañas, y entró en Lombardía, y después, en Toscana, donde una ciudad no se quiso rendir, ni obedecer por ninguna guisa, por donde el rey Arturo la asedió y tuvo mucho tiempo cercada, y le hizo muchos asaltos, y los de dentro se defendieron valerosamente. Entonces, en una sazón, llamó el rey a ser Florence, un caballero, y le dijo que faltaban vituallas, y no lejos de aquí hay grandes florestas y bosques donde están muchos enemigos míos con mucho ganado. Quiero que te aprestes y vayas allá a saco, lleva contigo a mi sobrino ser Gawain, a ser Wishard, ser Clegis, ser Claremont, y al capitán de Cardiff con otros, y traigas todas las bestias que puedas. Y al punto se aprestaron estos caballeros, y fueron poroteros y altozanos, atravesaron bosques y florestas, hasta que entraron en un hermoso prado lleno de hermosas flores y hierba, y allí descansaron ellos y sus caballos toda esa noche. Y con el alba de la mañana, al otro día, tomó ser Gawain su caballo y se fue calladamente de su compañía en busca de alguna aventura. Y a poco descubrió a un hombre armado, yendo sosegadamente su caballo por la linde de un bosque, con el escudo enlazado a su hombro, sentado sobre un fuerte corcel, y sin otro criado que un paje llevando una poderosa lanza. El caballero llevaba en su escudo tres grifos de oro, sable y carbúnculo, el jefe de plata. Cuando ser Gawain vio a este airoso caballero, enristró su lanza, cabalgó derecho a él, y demandó de él de dónde era. El otro respondió y dijo que de Toscana, y demandó de ser Gawain, ¿qué propones tú, caballero orgulloso, tan osadamente? Aquí no tienes presa, ya puedes probar lo que quieras, pues serás mi prisionero antes que te partas. Entonces dijo Gawain, mucho te vanagloria si hablas palabras soberbias. Te aconsejo, pese a toda tu presunción, que te aprestes y tomes tu aparejo, antes que te venga un mal mayor. Capítulo 10. De una batalla hecha por Gawain contra un sarraceno, que después se rindió y se volvió cristiano. Entonces tomaron sus lanzas, corrieron el uno para el otro con todo el poder que tenían, y se atravesaron ambos los escudos hasta el hombro, sacaron luego las espadas, y se dieron tales golpes que saltaban centellas de sus yelmos. Entonces ser Gawain se sintió muy turbado, y con su buena espada Galatine le metió por el escudo y la cota, hecha de gruesa malla, le destrozó y quebró las piedras preciosas, y le hizo tan grande herida que se le podía ver el hígado y el pulmón. Soltó entonces un gruñido aquel caballero, fue para ser Gawain, y de un terrible tajo le dio una gran herida y cortó una vena, lo que afligió en extremo a Gawain, y le hizo sangrar abundantemente. Y dijo el caballero a ser Gawain, venda esa llaga antes que mude tu color, que has cubierto de sangre todo tu caballo y tus hermosas armas, pues todos los barberos de Bretaña no podrán restañar tu sangre, pues quien sea herido con esta hoja jamás dejará de sangrar. Entonces respondió Gawain, poco me aflige, no me dan miedo tus palabras demasiadas, ni arredran mi ánimo, sino que vas a sufrir angustia y dolor antes que nos partamos. Pero dime presto quién puede restañar mi sangre. Eso puedo hacerlo yo, dijo el caballero, si quiero, y lo haré, si tú me socorres y ayudas, que puedas ser bautizado, y creer en Dios, lo cual requiero de tu hombría, y será gran mérito para tu alma. Consiento, dijo ser Gawain, así Dios me ayude, en cumplir todo tu deseo, pero dime primero qué buscas aquí tú solo, y de qué tierra y vasallaje eres. Señor, dijo, me llamo Priamo, y un gran príncipe es mi padre, y ha sido rebelde a Roma y destrozado muchas de sus tierras. Mi padre desciende de Alejandro y de Héctor por línea derecha, y el duque Josué y Macabeo fueron de nuestro linaje. Soy justo heredero de Alejandría, África, y de todas las islas lejanas, aunque quiero creer en el Señor que tú crees, y por tu trabajo te daré sobradas riquezas. He sido tan vano y altivo en mi corazón que creía que nadie me podía igualar, ni semejarse a mí. Fui enviado a esta guerra con 140 caballeros, y ahora me he encontrado contigo, que me has dado cumplida lucha, por donde, señor caballero, te ruego que me digas quién eres. No soy ningún caballero, dijo Gawain, he sido criado en la guardarropa del noble rey Arturo muchos años, cuidando su armadura y sus otros aparejos, y poniendo cintas a los paletoques de su pertenencia. Las navidades pasadas me hizo ayudante, y me dio caballo y arnés, y cien libras en dinero, y si la fortuna es mi amiga, no dudo que seré acrecentado y favorecido por mi señor natural. Ah, dijo Príamo, si sus pícaros son tan porfiados y fieros, harto buenos han de ser sus caballeros. Ahora, por el amor del rey de los cielos, seas pícaro o caballero, dime tu nombre. Por Dios, dijo Gawain, que te voy a decir la verdad, me llamo Ser Gawain, soy conocido en su corte y su cámara, y uno de los caballeros de la tabla redonda, él me armó duque con su propia mano. Por ende, no os cosen ojos y esta gracia me es afortunada, es la bondad de Dios la que me prestó mi fuerza. Más contento soy ahora, dijo Príamo, que si me hubieses dado toda la Provenza y París la rica. Preferiría haber sido destrozado con caballos salvajes, a que un truán hubiese ganado tal precio, o que un paje o soldado hubiese tenido galardón sobre mí. Pero ahora, señor caballero, te prevengo que aquí cerca está un duque de Lorena con su ejército, y los más nobles hombres del delfinado, y señores de Lombardía, con la guarnición de Sangotardo, y Sarracenos de Sudlanda, que son sesenta mil buenos hombres de armas, por donde si no nos vamos presto de aquí, recibiremos daño, pues los dos estamos mal heridos, y puede ser que no nos recobremos, pero ved que mi paje no toque el cuerno, pues si lo hace, hay muy cerca de aquí cien caballeros que guardan mi persona. Y si te prenden ningún rescate de oro ni plata te podrá librar. Entonces Ser Gawain pasó un agua para salvarse, le siguió el caballero, y cabalgaron hasta llegar a sus compañeros que se hallaban en el prado, donde habían estado toda la noche. Así que Ser Wishard descubrió a Ser Gawain y vio que estaba herido, corrió a él llorando afligidamente, y demandó de él quien le había herido así, y Gawain le contó cómo había luchado con aquel hombre, y cada uno había herido al otro, y cómo tenía bálsamos que lo sanarían, pero puedo daros otra nueva, que presto la sabremos con muchos enemigos. Entonces Ser Príamo y Ser Gawain se apearon, dejaron pacer sus caballos en el prado, se desarmaron, y entonces manó nuevamente la sangre de sus llagas. Tomó Príamo de su paje una redoma llena de las cuatro aguas que salían del paraíso, ungió con cierto bálsamo sus llagas, las lavó con aquella agua, y al cabo de una hora estaban ambos más sanos que nunca. Y entonces con una trompeta, fueron llamados todos a consejo, y allí les dijo Príamo que señores y caballeros habían jurado rescatarle, y que sin falta serían asaltados con muchos miles, por donde les aconsejaba que se retrajesen. Entonces dijo Ser Gawain que sería gran vergüenza para ellos irse sin ningún golpe, por donde aconsejo que tomemos nuestras armas y nos aprestemos a encontrarnos con esos sarracenos y herejes que con la ayuda de Dios les venceremos y tendremos un honroso día sobre ellos. Y Ser Florence permanecerá en este campo para resistir firme como noble caballero, y no desampararemos a aquellos compañeros. Césad ya en vuestras razones, dijo Príamo, pues os prevengo que jallaréis en aquellos bosques muchos peligrosos caballeros, sacarán las bestias para atraeros, ya que son innumerables y vosotros no pasáis de setecientos, lo que es muy poco número para luchar con tantos. Con todo, dijo Ser Gawain, los encontraremos a la vez, y veremos qué pueden hacer ellos, y que los mejores tengan la victoria. Capítulo 11. Como los sarracenos salieron de un bosque para rescatar sus bestias y de una gran batalla. Entonces Ser Florence llamó a Ser Floridas a su lado, con cien caballeros, y se llevaron el rebaño de bestias. Detrás le siguieron setecientos hombres de armas, y salió súbitamente del bosque Ser Ferrante de España, sobre un hermoso corcel, fue a Ser Florence y le preguntó por qué huía. Entonces Ser Florence tomó su lanza, fue contra él, le hirió en la frente y le quebró el hueso del cuello. Entonces se conmovieron todos los otros y pensaron vengar la muerte de Ser Ferrante, y se acometieron entre ellos, y hubo gran lucha, y muchos murieron y quedaron en el suelo, y Ser Florence con sus cien caballeros mantuvo siempre su puesto, y luchó bravamente. Cuando el buen caballero Pría movió la gran lucha, fue a Gawain y le pidió que le dejase ir a socorrer a su compañía, la cual estaba en grave estrecho. Señor, no os aflija, dijo Ser Gawain, pues el grado será de ellos. Ni una vez moveré mi caballo hacia ellos, a menos que vea más de lo que allí hay, pues son harto fuertes para vencerlos. Y en eso, vio a un conde llamado Sere Thelwold, y al duque de los holandeses, salir súbitamente de un bosque con muchos miles, y caballeros de Príamo, e ir derechamente a la batalla. Entonces Ser Gawain confortó a sus caballeros, y les pidió que no desmayasen, pues todos serán nuestros. Partieron al galope, se encontraron con sus enemigos, y allí hubo hombres derribados y muertos en ambas partes. Entonces se metieron entre ellos los caballeros de la tabla redonda, derribando a tierra a todo el que les resistía, al extremo que los hacían retraerse y huir. Por Dios, dijo Ser Gawain, que esto me alegra el corazón, pues ahora ya son en número menos de veinte mil. Entonces entró en la batalla Hubans, un gigante, y luchaba y mataba a cada golpe, y hostigaba a muchos de nuestros caballeros, entre los que murió Ser Gerard, un caballero de Gales. Entonces nuestros caballeros tomaron ánimo, y mataron a muchos sarracenos. Entonces entró Ser Príamo con su pendón, cabalgó entre los caballeros de la tabla redonda, y luchó tan bravamente que muchos de sus enemigos perdieron sus vidas. Y allí Ser Príamo mató al marqués de la tierra de Moisés, y Ser Gawain y sus compañeros hicieron tanto que tuvieron el campo. Pero en aquella batalla fue muerto Ser Chestellain, doncel y guardián de Ser Gawain, por donde se hizo mucha aflicción, y su muerte fue prestamente vengada. Y acabó la batalla, y quedaron muertos en el campo muchos señores de Lombardía y sarracenos. Entonces Ser Florence y Ser Gawain albergaron seguramente a su gente, tomaron abundante cantidad de ganado, de oro y plata, y grandes tesoros y riquezas, y volvieron al rey Arturo que aún mantenía el cerco. Y cuando llegaron al rey se presentaron a sus prisioneros y contaron sus aventuras, y cómo habían vencido a sus enemigos. Capítulo 12. Cómo Ser Gawain volvió al rey Arturo con sus prisioneros, y cómo el rey ganó una ciudad, y cómo fue coronado emperador. Demos gracias a Dios, dijo el noble rey Arturo. Pero, ¿qué hombre es ese que está ahí solo, y no parece prisionero? Señor, dijo Gawain, este es un buen hombre de armas que ha luchado conmigo, pero se ha rendido a Dios, y a mí, para hacerse cristiano, de no haber estado él, nunca habríamos vuelto, por donde os ruego que pueda ser bautizado, pues no vive hombre más noble ni mejor caballero de sus manos. Entonces el rey mandó que al punto fuese bautizado, y se llamase de nombre Príamo, y lo hizo duque y caballero de la tabla redonda. Y luego mandó el rey dar voz de asaltar la ciudad, y levantaron escalas, quebrantaron muros, y llenaron los fosos, de manera que con poco esfuerzo pudieron entrar en la ciudad. Entonces salió una duquesa, y la condesa Clarissin, con muchas dueñas y doncellas, y arrodillándose ante el rey Arturo, le requirieron por el amor de Dios que recibiese la ciudad y no la tomase por asalto, pues entonces morirían muchos inocentes. Entonces el rey se levantó la visera con modesto y noble continente, y dijo, Señora, ninguno de mis vasallos os ofenderá a vos, ni a vuestras doncellas, ni a ninguno de cuantos os pertenecen, pero el duque debe esperar mi juicio. Seguidamente mandó el rey que cesase el asalto, y trajo las llaves el hijo mayor del duque, e hincándose de rodillas, las entregó al rey y le suplicó de gracia. Y el rey tomó la ciudad por acuerdo de sus señores, y prendió al duque, lo envió a Dover para quedar allí prisionero el término de su vida, y asignó rentas para beneficio de la duquesa y para sus hijos. Después hizo señores para que gobernasen aquellas tierras, y leyes como un señor debe hacer en su propio país. Y después emprendió jornada hacia Roma, enviando delante a ser Florence y ser Floridas, con quinientos hombres de armas, los cuales llegaron a la ciudad de Urbino y se emboscaron allí donde mejor les pareció para ellos, y cabalgaron por delante de la ciudad, y al punto salió mucha gente a hostigar a los delanteros. Salieron entonces súbitamente los de la emboscadura y ganaron el puente, y después la ciudad, y pusieron en los muros la bandera del rey. Entonces llegó el rey arriba de un otero, y vio la ciudad y su bandera sobre los muros, por lo que supo que había sido ganada la ciudad. Y al punto envió y mandó que ninguno de sus vasallos violase ni yaciese con dueña, esposa ni doncella ninguna, y cuando entró en la ciudad, pasó al castillo, confortó a los que estaban en congoja, y nombró allí capitán a un caballero de su propio país. Y cuando los de Milán oyeron que aquella ciudad había sido ganada, enviaron al rey Arturo grandes sumas de dinero, suplicándole que, como señor suyo que era, tuviese piedad de ellos, prometiendo ser por siempre sus súbditos, y rendirle homenaje y vasallaje por las tierras de Placenza y Pavía, Pietrasanta y Pontremoli, y darle cada año un millón de oro mientras durase su vida. Entra luego en Toscana, gana pueblos y castillos, asolando a su paso a todo el que no quiere obedecer, hasta Espoleto y Viterbo, y de allí entró en el valle de Visconte, entre los viñedos. Y de aquí envió mensajeros a los senadores para saber si querían reconocerle por su señor. Pero poco después, un sábado, vinieron al rey Arturo todos los senadores que quedaban vivos, y los más nobles cardenales que entonces moraban en Roma, y le suplicaron paz, e hicieron grandes ofertas, y le rogaron que como gobernador les diese licencia por seis semanas para convocar a todos los romanos, y coronarle entonces emperador con el crisma, como conviene a tan alto estado. Concuerdo, como habéis devisado, dijo el rey, en ser coronado el día de Navidad, y celebrar mi tabla redonda con los caballeros como me pléis. Y entonces los senadores aparejaron para su entronización. Y el día concertado, como cuenta el romance, entró en Roma, y fue coronado emperador por mano del papa, con toda la realeza que podía hacerse, y permaneció allí un tiempo, y estableció todas sus tierras desde Roma hasta Francia, y dio tierras y reinos a sus servidores y caballeros, según sus merecimientos, de tal guisa que ninguno tuvo queja, ni rico ni pobre. Y dio a ser príamo el ducado de Lorena, lo que él agradeció, y dijo que le serviría los días de su vida, y después nombró duques y condes, e hizo rico a cada hombre. Después de esto se congregaron todos sus caballeros y señores ante él, y dijeron, Gracias a Dios, ha terminado vuestra guerra y acabado vuestra conquista, tanto, que no sabemos de ninguno que sea tan grande y poderoso que ose mover guerra contra vos, por donde os suplicamos volver a casa, y que nos deis licencia para ir a nuestras mujeres, de las que hace mucho estamos lejos, y descansar, pues vuestra jornada ha acabado con honra y honor. Entonces dijo el rey, Decís verdad, y no es de sabio ostentar a Dios, por ende aparejad para tornar a Inglaterra. Allí fue cargar de arneses y bagaje, y gran acarrear. Y después que fue dada licencia, regresó y mandó que ningún hombre, sou pena de muerte, robéis ni tomase bitualla ni cosa ninguna por el camino, sino pagase por ella. Y fue sobre la mar, y tomó tierra en Sándwich, donde acudió la reina Ginebra, su mujer, a su encuentro, y fue noblemente recibido de todos los comunes de cada ciudad y burgo, y le fueron presentados grandes dones su su llegada con los que le dieron la bienvenida. Aquí termina el libro quinto de la conquista que el rey Arturo alcanzó frente a Lucio, emperador de Roma, y aquí sigue el libro sexto que es sobre ser lanzarote del lago. Libro 6. Capítulo 1. Como partieron ser lanzarote y ser lionel de la corte en busca de aventuras, y como ser lionel le dejó durmiendo y fue prendido. Poco después que el rey Arturo llegase de Roma a Inglaterra, todos los caballeros de la tabla redonda acudieron a él, y le suplicaron que hiciese muchas justas y torneos. Y hubo algunos que eran menos caballeros, los cuales acrecentaron tanto en armas y en honra que sobrepujaron a todos sus compañeros en proeza y nobles hechos, lo que quedó bien probado en muchos, pero en especial en ser lanzarote del lago, pues en todos los torneos y justas y hechos de armas, a vida y a muerte, pasó a todos los otros caballeros, y ninguna vez fue vencido, como no fuese a traición o por encantamiento, y tan maravillosamente creció ser lanzarote en honra, y en precio que es el primer caballero del que el libro francés hace mención. Después que llegase el rey Arturo de Roma, por donde la reina Ginebra le tuvo en gran favor, por encima de todos los caballeros, y por cierto amó él también a la reina por encima de todas las otras dueñas y doncellas de su vida, y por ella llevó a cabo muchos hechos de armas, y la salvó de la hoguera con su noble caballería. Mucho tiempo jolgó ser lanzarote con alegría y juegos. Y entonces pensó probarse a sí mismo en extrañas aventuras, y rogó a su sobrino, ser Lionel, que se apercibiese, pues iremos los dos a buscar aventuras. Montaron, pues, sobre sus caballos, armados en todos los derechos, se metieron por una profunda floresta, y por un profundo llano. Era entonces el tiempo de calor, hacia el mediodía, y ser lanzarote tuvo gran deseo de dormir. Entonces vio ser Lionel un gran manzano cerca de un seto, y dijo, hermano, allá hay una hermosa sombra donde podemos descansar sobre nuestros caballos. Bien dicho está, gentil hermano, dijo ser lanzarote, pues en estos siete años no he tenido tanto sueño como ahora. Así que descabalgaron y ataron sus caballos a sendos árboles, ser lanzarote se acostó al pie de un manzano con el yelmo debajo de la cabeza. Y ser Lionel veló mientras él dormía. Y ser lanzarote se quedó profundamente dormido. Y entre tanto, vinieron tres caballeros, huyendo lo más a prisa que podían cabalgar. Y los tres eran seguidos por un solo caballero. Y al verlos ser Lionel, pensó que jamás había visto caballero tan grande, ni hombre tan gallardo, y tan bien aparejado en todos derechos. Al poco rato este fuerte caballero había alcanzado a uno de estos caballeros, y allí lo derribó a la fría tierra, donde quedó tendido. Fue entonces al segundo caballero, y le dio tal golpe que cayeron hombre y caballo. Y entonces fue derechamente al tercer caballero, y lo sacó del caballo, por detrás, el largo de una lanza. Entonces se apeó, arrendó su caballo, y ató a los tres caballeros con las correas de sus propias bridas. Al verle ser Lionel hacer esto, pensó probarlo, se apercibió, tomó callada y privadamente su caballo, y determinó no despertar a ser lanzarote. Y una vez sobre su caballo, alcanzó a este fuerte caballero, y le pidió que se volviese, y el otro dio tan recio golpe a ser Lionel que hombre y caballo fueron a tierra. Se apeó, lo ató fuertemente, lo echó atravesado sobre su propio caballo, y sirviendo de la misma manera a los cuatro, se encaminó con ellos a su propio castillo. Y cuando llegó allí, los hizo desarmar, y los azotó con espinos, todos desnudos, y después los encerró en una profunda prisión donde había muchos otros caballeros doliéndose grandemente. Capítulo 2. Cómo ser Héctor salió en busca de ser lanzarote, y cómo fue prendido por ser turquín. Cuando ser Héctor de Maris supo que ser lanzarote había salido de la corte en busca de aventuras, se enojó consigo mismo, y se aprestó a buscarlo, y cuando llevaba cabalgando mucho tiempo por una gran floresta, topó con un hombre que parecía ser guardabosque. Gentil compañero, dijo ser Héctor, ¿sabes de alguna aventura en este país que sea por aquí cerca? Señor, dijo el guardabosque, este país conozco bien, y aquí mismo, a una milla, hay una fuerte morada, bien fosada, y junto a esa morada, a mano izquierda, hay un hermoso vado para abrevar los caballos, y sobre ese vado crece un hermoso árbol, del que cuelgan muchos y hermosos escudos que en otro tiempo poseyeron buenos caballeros, y en el hueco del árbol cuelga un bacín de cobre y latón, golpea ese bacín con el cuento de tu lanza tres veces, y a poco oirás nuevas, si no tienes la más favorable gracia que en muchos años ha tenido ningún caballero de cuantos han pasado por esta floresta. Muchas gracias, dijo ser Héctor, y partió y fue al árbol, y vio muchos hermosos escudos. Entre ellos vio el escudo de su hermano ser Lionel, y de muchos otros que sabía que eran compañeros suyos de la tabla redonda, lo cual le afligió el corazón, y prometió vengar a su hermano. Al punto golpeó ser Héctor el bacín como enloquecido, dio de beber después a su caballo en el vado, y vino tras él un caballero que le mandó salir del agua, y que se aprestase, y al punto se volvió ser Héctor con presteza, puso en el ristre su lanza, y dio al otro caballero tan gran golpe que el caballo del otro se dio la vuelta dos veces. Bien hecho ha estado eso, dijo el fuerte caballero, y caballerescamente me has dado, y con eso lanzó su caballo sobre ser Héctor, lo asió por debajo del brazo diestro, lo sacó limpiamente de la silla, cabalgó con él hasta su morada, y lo arrojó en medio del suelo. El nombre de este caballero era ser Turquín. Entonces dijo a ser Héctor, ya que me has hecho este día más que ningún caballero en estos doce años, te otorgaré la vida con tal que jures ser mi prisionero todos los días de tu vida. No, dijo ser Héctor, no te prometeré hacer sino mi ventaja. Eso me pesa, dijo ser Turquín. Y le hizo desarmar, y azotar con espinos todo desnudo, y luego lo metió en un profundo calabozo, donde reconoció a muchos de sus compañeros. Pero cuando ser Héctor vio a ser Lionel, entonces hizo gran aflicción. ¡Ay, hermano! dijo ser Héctor, ¿dónde está mi hermano ser Lanzarote? Gentil hermano, lo dejé dormido cuando me fui de él, bajo un manzano, ¿y qué ha sido de él no te puedo decir? ¡Ay! dijeron los caballeros, a menos que ser Lanzarote nos ayude, jamás podremos ser liberados, pues ahora no sabemos de ningún caballero que pueda igualar a nuestro dueño Turquín. Capítulo 3. Como cuatro reinas hallaron dormido a Lanzarote, y como por encantamiento fue prendido y llevado a un castillo. Dejamos ahora a estos caballeros prisioneros, y hablamos de ser Lanzarote del lago, que duerme al pie del manzano. Y sobre el mediodía, llegan junto a él cuatro reinas de gran estado, y, porque no les diese la calor, cabalgaban junto a ellas cuatro caballeros, llevando una pieza de seda verde sobre cuatro lanzas, entre ellas y el sol, y las reinas cabalgaban sobre cuatro muías blancas. Y mientras así cabalgaban oyeron cerca de ellas relinchar terriblemente un gran caballo, entonces descubrieron un caballero dormido que yacía todo armado bajo un manzano, tan presto como las reinas vieron su rostro, conocieron que era ser Lanzarote. Entonces empezaron a contender por aquel caballero, diciendo cada una que quería amor. No debemos porfiar, dijo Morgana el hada, que era hermana del rey Arturo, echaré un encantamiento sobre él de manera que no despertara en seis horas, y entonces lo llevaré a mi castillo, y cuando esté seguro en mi poder, desharé su encantamiento, y entonces le dejaremos escoger a cuál de nosotras quiere tener de amante. Y fue echado este encantamiento sobre ser Lanzarote, lo acostaron después sobre su escudo, y así lo llevaron a caballo entre dos caballeros, y lo condujeron al castillo Chariot, donde lo acostaron en una fría cámara, y por la noche le enviaron una hermosa doncella con su cena aderezada. A la sazón había pasado el encantamiento, y al entrar ella lo saludó, y le preguntó cómo estaba. No sé decir, gentil doncella, dijo ser Lanzarote, pues no sé cómo he venido a este castillo, si no es por encantamiento. Señor, dijo ella, debéis hacer buena cara, y si sois el caballero que dicen que sois, os diré más mañana, a la prima del día. Muchas gracias, gentil doncella, dijo ser Lanzarote, de vuestra buena voluntad os requiero. Y se partió ella, y allí yació él toda esa noche sin recibir consuelo de nadie. Y al otro día de mañana vinieron temprano estas cuatro reinas, muy bien aderezadas, y le desearon todas buen día, y él a ellas. Señor caballero, dijeron las cuatro reinas, has de entender que eres nuestro prisionero, y que aquí sabemos bien que eres ser Lanzarote del lago, hijo del rey Iván, y como conocemos tus merecimientos, y que eres el más noble caballero de cuantos viven, y sabemos bien que ninguna dama puede tener tu amor sino una, que es la reina Ginebra, ahora la vas a perder para siempre, y ella a ti, y por ende será menester que escojas a una de nosotras cuatro. Yo soy la reina Morgana Helada, reina de la tierra de Gore, y aquí están la reina de Orzgales, y la reina de la tierra de oriente, y la reina de las islas lejanas, escoge, pues, ¿a cuál de nosotras quieres tener de amante, pues no puedes escoger sino esto, o morir en esta prisión? Duro caso es este, dijo ser Lanzarote, que tenga que morir, o escoger a una de vosotras, aunque antes quisiera morir con honra en esta prisión, que tener a una de vosotras como amante a mi pesar. Y por ende tenéis respuesta, que no quiero escoger a ninguna de vosotras, pues sois falsas encantadoras, y en cuanto a mi señora Doña Ginebra, si estuviese en libertad como estaba, probaría sobre vosotras o sobre los vuestros que es la dama más fiel a su señor de cuantas viven. Entonces, dijeron las reinas, es esa tu respuesta, que nos rechazas. Sí, por mi vida, dijo ser Lanzarote, rechazada sois por mí. Partieron, pues, y lo dejaron solo, que hiciese gran aflicción. Capítulo 4. Como ser Lanzarote fue librado por mediación de una doncella. Y al mediodía vino la doncella a él con su comida, y le preguntó cómo estaba. En verdad, gentil doncella, dijo ser Lanzarote, que en los días de mi vida nunca estuve tan mal. Señor, dijo ella, eso me pesa, pero si queréis dejaros gobernar por mí, os ayudaré a salir de esta congoja, y no tendréis afrenta ni villanía, con tal que me hagáis una promesa. Gentil doncella, os la otorgaré, y mucho temor tengo de esas reinas hechiceras, pues han destruido muchos buenos caballeros. Señor, dijo ella, eso es verdad, y por la generosidad y renombre que oyen de vos quisieran tener vuestro amor. Y señor, dicen que vuestro nombre es el Lanzarote del lago, la flor de los caballeros, y están muy enojadas con vos por haberlas rechazado. Pero señor, si me prometéis ayudar a mi padre el martes que viene, que hay concertado un torneo entre él y el rey de Norzgales, pues el martes pasado perdió mi padre el campo por tres caballeros de la corte de Arturo, y estáis allí el martes que viene, y ayudáis a mi padre, mañana antes de prima, por la gracia de Dios, os libraré totalmente. Gentil doncella, dijo ser Lanzarote, decidme el nombre de vuestro padre, y entonces os daré respuesta. Señor caballero, dijo ella, mi padre es el rey Bagdemagus que fue injuriosamente reprochado en el postrer torneo. Tengo a vuestro padre, dijo ser Lanzarote, por un noble rey y buen caballero, y por la fe de mi cuerpo, tendréis mi cuerpo presto a rendir servicio a vuestro padre y a vos ese día. Señor, dijo ella, muchas gracias, y aguardad apercibido mañana al alba, que yo seré la que os libre, y tornaréis vuestra armadura y vuestro caballo, escudo y lanza, y aquí cerca, a diez millas, hay una abadía de monjes blancos, allí os ruego que me esperéis que de allí os llevaré a mi padre. Todo eso se hará, dijo ser Lanzarote, como caballero verdadero que soy. Y con eso partió ella, y volvió por la mañana temprano, y lo halló apercibido, entonces lo sacó de doce cerrojos, lo llevó a su armadura, y cuando estuvo todo armado, lo condujo hasta su caballo, lo ensilló él con diligencia, tomó una gruesa lanza en la mano, y se puso en camino, diciendo, gentil doncella, no os falleceré, por la gracia de Dios. Y cabalgó por una gran floresta todo ese día, sin poder hallar carrera ninguna, hasta que le cayó la noche encima, y entonces descubrió en un claro, un pabellón de zendal colorado. Por mi fe, dijo ser Lanzarote, en ese pabellón me aposentaré toda esta noche. Y se apeó, ató su caballo al pabellón, y se desarmó, y hallando allí un lecho, se acostó en él y se quedó profundamente dormido. Capítulo 5. Como un caballero halló a ser Lanzarote acostado en la cama de su amante, y cómo ser Lanzarote luchó con el caballero. Al cabo de una hora llegó el caballero del que era el pabellón, pensó que en aquel lecho yacía su amante, se acostó junto a ser Lanzarote, le tomó en sus brazos y comenzó a besarlo. Y cuando ser Lanzarote sintió que le besaba una áspera barba, saltó con presteza del lecho, y el otro caballero tras él, pusieron mano uno y otro a las espadas, y salió a la puerta el caballero del pabellón, le siguió ser Lanzarote, y allí cerca en una pequeña hondonada le hirió ser Lanzarote gravemente, casi de muerte. Entonces se rindió a ser Lanzarote, y lo aceptó éste, con tal que le dijese por qué se había metido en la cama. Señor, dijo el caballero, el pabellón es mío, y aquí tenía asignado esta noche que mi dama durmiese conmigo, y ahora seguramente voy a morir de esta herida. Mucho pesar tengo, dijo Lanzarote, de vuestra herida, pero temía una traición, pues hace poco he sido encantado, y por ende entrad en vuestro pabellón y tomad descanso, que creo que podré restañar vuestra sangre. Y entraron ambos en el pabellón, y al punto ser Lanzarote le restañó la sangre. En eso vino la dama del caballero, que era muy hermosa, y cuando vio que su señor Béleus estaba herido, gritó a ser Lanzarote, e hizo gran duelo fuera de medida. Paz, mi amada y señora, dijo Béleus, pues este caballero es un hombre bueno, y caballero aventurero, y allí le contó toda la causa, como había sido herido. Y cuando me he rendido a él, graciosamente me ha dejado y me ha restañado la sangre. Señor, dijo la dama, te requiero para que me digas qué caballero eres y cuál es tu nombre. Gentil señora, dijo él, mi nombre es ser Lanzarote del lago. Así había imaginado yo por vuestra habla, dijo la dama, pues muchas veces os he visto antes y os conozco mejor de lo que creéis. Pero ahora quisiera de vuestra cortesía que me prometieseis por los daños que nos habéis hecho a mí y a mi señor Béleus, que cuando él vaya a la corte del rey Arturo hagáis que le nombren caballero de la tabla redonda, pues es muy buen hombre de armas y poderoso señor de tierras de muchas islas lejanas. Gentil señora, dijo ser Lanzarote, haced que vaya a la corte en la alta fiesta que viene, y ved de irvos con él, que yo haré lo que pueda, si prueba el ser valiente de sus manos porque tengáis vuestro deseo. Y al cabo de un rato, mientras así departían, pasó la noche, y esclareció el día. Entonces se armó ser Lanzarote, tomó su caballo, le enseñaron ellos el camino de la abadía, y hacia allá cabalgó el espacio de dos horas. Gracias.